Desde San Juan de Camalchalco para el mundo entero Miraba al cielo y empezaba a soñar Quería una estrella que pudiera alcanzar Que con su brillo motivara a volar Quitara mi vida de luz Que se iba a pensar que eres tú Vámonos bailando El nuevo éxito No me quiero Taz, 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 taz Taz, taz musical Este es un tema de estreno Dame un motivo para poderte amar Un beso que se hará diferente Otro motivo que me hará sentirá Será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices que motivos tendrás Para quererte por toda la vida Aunque una noche no podremos dormir Poder mirarla será un gran motivo Dame un motivo para poderte amar Un beso que se hará diferente Otro motivo que me hará sentirá Pero será lo que yo traigo en la mente Báilale, báilale Hasta la victoria siempre Dame un motivo para poderte amar Un beso que se hará diferente Otro motivo que me hará sentirá Tanto será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices que motivos tendrás Para quererte por toda la vida Aunque una noche no podremos dormir Por ver, mirarla será un gran motivo Dame un motivo para poderte amar Un beso que se hará diferente Otro motivo que me hará sentirá Será lo que yo traigo en la mente